El representante de la Federación Sibaeña de Motoconchos busca que personas que se ganan la vida transportando pasajeros sobre motocicletas se regularicen e identifiquen en busca de organizar el sector con miras a brindar seguridad a pasajeros ante alto nivel de delincuencia. Nosotros estamos empeñados, como ya la ciudad nos conoce, estamos empeñados en lo que es la organización de los motoconchistas. Ustedes saben que esta es una ciudad que no tiene zona franca, la empleomanía, prácticamente no hay industria. Entonces hay una pandemia de personas motoconchando. Nuestro empeño es para que se regularicen, para entonces no dejar la brecha abierta a la delincuencia, más bien. Entonces para ellos estamos ya haciendo un llamado, aprovechando este medio, donde vamos a depurar a los motoconchistas. Ya comenzamos a registrar las paradas con su número. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Rafael Mendoza, ascienden a cientos el número de paradas de motoconchos en la provincia de Duarte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.